Las fuertes lluvias de esta mañana causaron inundaciones en distintas partes de nuestra ciudad. Es por eso que el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Oklahoma compartió con nosotros algunas recomendaciones para evitar accidentes vehiculares. La recomendación principal por parte del Teniente de Bomberos John Pruitt, no conducir durante estas condiciones climatológicas. Sin duda alguna el agua se apoderó de las calles esta mañana y residentes de Oklahoma se vieron afectados. Y es que fueron 81 el número de llamadas a las que respondió el Departamento de Bomberos, 22 relacionadas a inundaciones y el resto a cortes del servicio de electricidad, entre otras razones causadas por el exceso de cantidad de agua. El agua llegó al edificio e incluso a veces llega hasta adentro. Yo creo que en gran parte el problema son las carreteras, porque la lluvia ya paró pero las calles continúan inundadas. De acuerdo a la página web de la Ciudad de Oklahoma, alrededor de 90 personas en el país pierden la vida a causa de una inundación. Después de semejantes cortes usted debe manejar despacio. Evite conducir por áreas de agua donde líneas de electricidad han caído, ya que la corriente eléctrica pasa fácilmente a través del agua. Y si usted ha conducido sobre agua que llegó al borde de sus llantas o más alto, compruebe que sus frenos aún funcionan mientras conduce a una velocidad baja. Además, el Departamento de Bomberos dice que debe evitar áreas inundadas a todo costo, pero si se encuentra en una situación de emergencia y su vehículo está siendo sumergido, lo más recomendable es subirse al techo de su carro. Para Telemundo Acción Oklahoma, Arely Martín.